Yo creo que tenemos que explorar todas las soluciones posibles a la Ciudad de la Justicia y esa es una solución que en principio puede ser valiosa. A mí lo que me preocupa y nos preocupa al Gobierno es que el Ayuntamiento por un lado reclame la construcción de la Ciudad de la Justicia y por otro lado no esté dispuesto a cooperar en nada. Se ha incrementado el dinero que asignamos a esa nueva sede y tras haber quedado desierta la primera licitación que va a salir ahora la segunda de manera inmediata esperamos que ya haya un postor suficientemente potente que nos permita realizar cuanto antes un traslado de la sede.